No sabes qué me hace feliz, qué me hace enfadar. Tú eso no lo sabes, yo nunca fuimos amigos. Ya, tienes razón. ¿Prefieres a esa igualada de pacotilla antes que a mí? ¿A esa pobre ilusa que se cree que está a mi nivel? Es decir, el Estado alimenta al pez gordo para que siga comiéndose el chico. Pues que no puedes hacerlo mejor. Ah, pues ya veo que no puedes hacerlo mejor. Tú le llevas ahora dentro de ti. Se ha ido de viaje como tú. Hoy no quiero salir, hoy no quiero sentirme la dueña del mundo. Hoy mi alma se pierde y regresa de vuelta en tan solo un segundo. Derrotada de hablar, sin sentido, paladras que nunca escucharán. Ya no quiero decirte que antes o después el sol saldrá. Y buscar, y buscar, y buscar, y nunca encontrar esa estrella que es mía. De tanto esperar, he perdido ya la calma que alumbré mis días. De tanto esperar, he perdido ya la calma que alumbré mis días.